Buenos días, mi nombre es Luis Borregales, profesor de oratoria de la organización Miss Ecuador. De verdad, estamos muy emocionados, felices, porque una vez más estamos reunidos, congregados para buscar a la mujer más bella del país de cara al Miss International. ¿Qué expectativas tenemos? Pues buscar a una dama en todo el amplio sentido de la palabra, donde no solamente la belleza, sino la inteligencia, esa visión de futuro que tenga y, por supuesto, esa energía positiva para representar a todo el Ecuador en este magnosentano internacional próximo a realizarse, es lo que nos motiva a estar aquí, buscar a una mujer carismática, hermosa y, por supuesto, con gran disponibilidad. Esto es el Miss Ecuador 2024. Mi nombre es Diana Espinosa, representante de la Casa de Modas GC, ya con varios años de trayectoria aquí en la organización Miss Ecuador. Bueno, actualmente nosotros, como parte del cuidado, estamos buscando que la nueva Miss Ecuador tenga, que no solamente sea bella por fuera, sino que sea bella por dentro, que tenga una humanidad, un compromiso, una disciplina para poder llevar un proyecto social y dar a nuestro país un aporte. Yo creo que lo más importante es el compromiso. Una mujer comprometida puede llegar muy lejos y, aparte de que necesitamos una mujer que le dé ese realce a la organización más de lo que está. para llegar al certamen, pues, bueno, yo soy el que busca, que es una mujer comprometida, disciplinada, que el compromiso esté presente. Yo creo que eso lo que significa. Buenos días, soy Carlos Aguilar, miembro del Estado de Miss Ecuador. Una oportunidad más de estar aquí presente para escoger a la mujer ecuatoriana que nos representará en uno de los concursos más importantes, como es el Miss Internacional. Como dice el nombre, Miss Ecuador significa señorita Ecuador La mujer que tiene inteligencia, capacidad y belleza Y que representa a todos los ecuatorianos en todos los aspectos